Amaya Arvina Pero hay que seguir currando y sobre todo la cabeza, tener la cabeza metida, no bajar los brazos en ningún momento y confiados en nuestro trabajo Mañana toca Japón, tal vez lo hablamos recién con Eli, el más duro del grupo de la primera zona Y luego algún cruce que quieran, es decir, contra Brasil y Sudáfrica nos conocemos, tal vez algún equipo que no conozcamos Bueno, hay que ir partido a partido, ahora a pensar en Japón, bueno primero a recuperar, luego a pensar en Japón Y ya después lo que toque, yo sinceramente me da igual quien me toque en el último partido, me encantan todos los rivales que hay Así que creo que lo podemos hacer muy bien, toque quien toque, así que nada, primero a pensar en Japón y luego ya vendrá lo que vendrá según lo que haga Bueno Amaya, muchísimas gracias, mucha suerte para mañana y el domingo, que vuestra alegría es la nuestra Gracias